Y aquí ven por último, ¿qué sería? La E Empieza por dónde, a ver ¿Por dónde empieza a verla? Acá ¿Cuál es? Coati Y soy Están viendo que es desarrollo del mismo Wawanti Siguen viendo el desarrollo de un tema iconográfico muy bueno La cabeza pedernal Que en este caso se abre para que de su cuello salga un espíritu creador ¿Bien? Está impresionante ¿Sí? ¿Acá? Ah sí, aquí se está empatando Y aquí sigue Para la otra lámina Fíjate que va a tira la pena ponerlas en secuencia gráfica Para poder observar su Su sentido ¿Nace en los pedermanes? Sí, son impresionantes estas maneras Impresionantes ¿Nace en los pedermanes? Sí Cuatro seres humanos en los extremos Y cuatro vocaciones de claro En el medio ¿Cuáles son los pedermanes que se han hablado de los pedermanes? ¿Cuáles? Ah, los que están recibiendo de los pedermanes A ver Dice el mito que se reventó el pedernal original Lo dice ahí el código de los anábeco titlan Había un pedernal original Se reventó y dio origen A los pedermanes de los cuatro colores ¿De qué está hablando? Había un cuchillo en el centro que se dobló en cuatro Y adquirió los colores de los rumbos Estamos hablando como de la nada Sale el mundo, el espacio Por lo tanto la organización un poco única Así es Sí, dime ¿Sí? Esos dos colores que tienen los rostros Sabiendo de las bocas De la propia ropa ¿Tendrán alguna relación con la cuchillo de la piedra del suelo? ¿Acá? Hacia la izquierda y hacia la derecha Ah, es cierto Oye, no me había fijado en esos Sí, por supuesto que tiene relación Claro, es el mismo concepto La cuchillo Otra cosa importante que tiene que ver Son los colores Según este códice De los rumbos cardinales Blanco, rojo, amarillo y negro ¿Ok? Esos son los colores de los rumbos cardinales Si se encuentra gente que habla de colores extravagantes No En los códices siempre aparecen estos cuatro Es la paleta básica mesoamericana Blanco, rojo, amarillo y negro La siguiente, por favor Esta lámina es impresionante Quiero que vean la otra también Debía haberlas empatado Fíjense ¿Sí? Esa dijiste que era femenina ¿No? Ah, sí Sí, miren Cuando vean dos láminas tan similares Una al lado de la otra Pero al mismo tiempo Con unas diferencias muy específicas Primero, primero, primero Aquí tenemos una polaridad De eso no podemos salir La palabra para masculino Terminado en punta La palabra para femenino En náhuatl Literalmente era plano O tenía la raíz Sobre el plano Es decir, estamos hablando De términos cosmogónicos No de términos coloquiales Este No por justo entonces Van a ver aquí En estos planos celestes No No Ah, sí son hombres Tienen más A ver la siguiente lámina Sí La otra de las mujeres Aquí son mujeres Aquí vean Las iguateteo Son mujeres Es decir, hay que empezar A combinar las cosas No simplemente decir Esto es un rito Sí, hombre Con la palabra rito Tú puedes explicar todo En Mesoamérica La palabra ritual Se usa cuando no se sabe Lo que se quiere decir Tenga mucho cuidado Sobre todo los estudiantes De antropología Si el maestro le habla De rituales Escarben un poquito Vamos a ver que no sabe De qué está hablando Claro que había rituales Como en todos lados Hay rituales Pero no te puedes quedar Diciendo eso es un ritual Y ya ¿De qué se trata? ¿Qué significa ritual? ¿A dónde va esto? Estas Qué bueno que lo estás intentando Estas láminas Hay un Hay una secuencia simbólica Importante en Anáhuac El edificio representa Aproximadamente Lo mismo que el árbol Y lo mismo que el cuerpo humano Así que Hay una secuencia Entre cuerpo humano Árbol y edificio Son el eje del cosmos No se trata De que sean dos edificios Estamos hablando Del eje del cosmos Y de su polaridad Este Una representada Por lo masculino Y otra por lo femenino Y hay aquí Unas descripciones Efectivamente rituales Pero que son Sobre todo Míticas Descripciones del mito Del rito dentro del mito Se trata De un mito creador En la cúspide De estas Casas Ah, olvidé La secuencia simbólica Es cuerpo humano Árbol Montaña Y casa Esos cuatro símbolos En ciertas circunstancias Pueden ser lo mismo Usted puede referir A lo humano Como una montaña O a la montaña Como un humano O como un árbol Y representa El punto de conexión De lo de arriba Con lo de abajo No por gusto En el ápice De estas casas Hay un pedernal Eso no es por gusto Ni es un adorno De templo No se trata De un adorno Del templo Este pedernal Representa Como yo te decía La conciencia Y la prueba Es que este pedernal Tiene una cara Es un pedernal Con rostro Con conciencia Una conciencia Que se manifiesta No por gusto De ese pedernal Sale una cuerda Y esa cuerda Está torcida Está compuesta De varias cuerdas No es simple Esto lo van a encontrar Mucho más desarrollado En otros códices El tema de la cuerda Torcida Eso es fundamental Baja Y hace unas ciertas estancias Estas estancias Recibieron el nombre De Citzimitl Hay un texto Códice Teleriano Donde dice claramente Se trataba De las deidades Tal, tal, tal Y menciona Las nueve Citzimitl Que descendieron Que son las arañas Que descienden Les llama el mito Los desdoblamientos De Tezcatlipoca Desde su estado De abstracción Primaria Hasta su estado De manifestación final Eso no ocurrió Simplemente Estoy abstrato Y de pronto me manifiesto No fue así Hay unas etapas En esta cosmovisión Son nueve etapas Siete de ellas Están representadas Por estos animales Las otras dos Están representadas Por el sol Y por la luna Y sus nahuales Respectivos El venado Y el conejo Sol y luna Obviamente Nos están refiriendo De nuevo A la polaridad Y estas estancias O estas Cicini Que ven aquí Tienen nombre propio Y no por gusto El copista Escribió esos nombres Que son Desde arriba ¿Cuál es este Tepat? Después Chanchiwi Después Topili Eso es náhuatl Obviamente Después Xochitl Aquí Pantli Iwitl Y Coloc Frank no se está inventando Estos nombres Para atajar a las personas Que dicen que me he inventado Todo eso Están en el Códice Lo estoy leyendo en náhuatl Como podría haberlo Lo digo en español O tal vez en alguna otra lengua ¿Te molesta que lo diga en náhuatl? Si quieres lo diga en español ¿Ves? Mira esto representa Un escorpión Esto es un plumón Esto es una bandera Una flor Un cetro Una piedra preciosa Y un pedernal Hornados por las polaridades No estoy inventando nada Esto es fundamental El simbolismo náhuatl Tiene tres cadenas simbólicas básicas Una de ellas es los 20 signos La otra secuencia Son los 13 números Y la tercera secuencia Son estas nueve estancias O estos nueve seis signos Reflejados en los nueve señores de la noche Que son las etapas De todo proceso creativo Yo me imagino que el número nueve Se asoció al proceso creativo Por lo siguiente En esta cosmovisión Como demostró ya el profesor Calderón El cielo se dividía en 13 constelaciones Si tú divides el cielo en 13 constelaciones El periodo de gestación femenino Se asocia con nueve de ellas Así que el nueve No solo en nuestra cultura También en la mesoamericana Estaba relacionado con las estaciones Esto no es especulativo Ahí están las 13 constelaciones Y ahí está el hecho de que Las estaciones duran nueve constelaciones De trece, ¿no? Entonces yo pienso que esa fue De la base Es una hipótesis De la asociación del número nueve Con el proceso creativo En otras palabras ¿Qué pensaba en una huaca? Que si entierra la semilla Desde ahí hasta que salga Pasó por nueve etapas Y eso se llama Los nueve inframundos ¿Ves? Si tienen alguna cuestión Adelante ¿Sí? En el caso de Descatripoca Aunque ya pasó Pero se le ha quedado pendiente ¿Tiene algún sentido Esa orientación Que todos los signos Estén distribuidos Por ejemplo Descatripoca ¿Qué relación hay? Descatripoca es la personificación De los ciclos de tiempo No es que sea una persona Con signos Es que son los signos Representando el tiempo En forma de persona Eso es Descatripoca ¿Ves? El señor de los ciclos de tiempo Este Estas láminas también Representan el mito cosmogónico Según el cual Los dioses se ofrendaron En una hoguera Para crear el mundo En la Teología mesoamericana Los dioses y su obra No pueden coexistir Ustedes probablemente Recuerden varios mitos En que se habla De la inmolación De los dioses Esto es un principio teológico No pueden existir Los dioses Y su obra Uno u otro Esa contradicción Se resuelve a través De una inmolación Los dioses ¿Qué son? Las causas La obra ¿Qué es? El mundo ¿Qué es? El efecto ¿Qué es lo que nosotros Percibimos? Todo lo que percibimos Son efectos Nunca percibimos Las causas Las causas Están en el plano De la mente Nuestros sentidos Únicamente perciben Efectos Por lo tanto Los dioses No pueden coexistir Con su obra Es necesario Sacrificarlos Para que después Se cree el mundo Después que todos Los dioses Fueron inmolados 400 de ellos Se creó el mundo ¿Por qué se creó? No porque un dios Lo determinó Se creó Por evolución propia Porque ya ahí No había dioses Este es otro modo Mesoamericano De hablarte De que lo que crea El mundo Son las leyes De la evolución Y en un sentido Filosófico Mucho más fino Lo que nos está diciendo Esto es que Detrás de la existencia Del mundo No hay una conciencia Atestiguadora Que la conciencia Existe Justamente En el proceso De creación ¿No reflejan El tonal y el nahual? Tonal y el nahual Cualquier tipo De polaridad Que quiera Frío o caliente Cualquier polaridad Mesoamericana O en general Son láminas Aplicables A todas partes Del mundo Me gustaría Que ampliar Esta escena Si mira que bien se ve Este ¿Qué es esto? Una estrella No No Esto es un símbolo Muy específico Es una bola oscura Con círculos adentro Que no son perfectos Son un poco Zigzagueantes Agua Es agua Ah Bueno También es agua Es el agua original El agua primigenia Pero así en forma de bola Con ojo Boca y demás Representa algo muy específico Si Es una bola de copal Es una bola de copal Por lo siguiente Por lo siguiente El copal O el caucho en general Quemado como incienso Representaba para los mesoamericanos El aroma Y el aroma En anagua Y en el viejo mundo Representan Lo fino Lo sutil Lo espiritual No se si alguno No se si alguno de ustedes Ha leído el pentateuco Cuantas veces Dice ahí Ya ve Yo lo que quiero De ustedes Es un olor Agradable Por eso quemaban Para provocar El olor agradable No se cuantas vacas Toros Cosas Desmadre y medio Y ese olor Era el agradable Sobre todo El olor De riñones fritos Le gustaba Allá Una y otra vez Lo remancha El libro de Deuteronomio Pues bien Porque el olor Representa para los antiguos Para las antiguas culturas La sutileza ¿Ves? También el humo Y el El espíritu El aire El gas En general La sutileza De ahí que Esta bola Representa una bola de incienso La bola De la que surgió todo Pero esta también Por supuesto Una bola de agua ¿Ves? Y de ahí que salió Bueno Vemos cuatro seres Que tienen un solo pie Que tienen los colores De los rumbos cardinales Y uno Que no está limitado No son cuatro Son cinco Hay uno central ¿Ves? Pero los cuatro Tienen el negro Así es Otra vez en los colores Amarillo, blanco, rojo, negro Pero el central También es negro Y se ha acentuado Con un color todavía más oscuro ¿Ves? ¿Qué representa el negro En esta cultura? El pecado No El negro es el pecado En la cultura cristiana Y en Anáhuac Representa La falta de atributos Por lo tanto Lo abstracto Si no tiene color Es abstracto Por eso se asocia Con la deidad No significa que la deidad Sea pecadora Significa que Está más allá De la percepción La siguiente Por favor Déjame ver A ver si salimos De estas láminas Grandotas Les llama la atención Sobre la presencia De la huella Y el camino Para representar etapas Esto lo va a encontrar Es una constante En la iconografía Mesoamericana Seguimos Este Me gustaría hablar Con más alma De esta lámina Esta lámina Representa una corriente En forma Fíjate De greca escalonada Eso es muy interesante Forma de espiral Que baja Sigue Le da al siguiente ¡Gracias!